Bueno Giovanni, mira, esto nació de la inquietud que tenemos y de el problema que estamos viviendo ahorita los facatativeños con la situación de suicidios que se están presentando actualmente. Se ha venido incrementando de manera vertiginosa, por decirlo así, en los últimos dos, tres años. De tal manera que en este momento tenemos unas estadísticas que muestran una alta incidencia de suicidios y también una alta incidencia de intentos de suicidio. Eso hizo que un grupo de personas facatativeños nos reuniéramos y comentáramos la importancia de que nos extrañaba cómo está incrementándose esta situación en el municipio. Y a raíz de eso se conformó un grupo de personas, como digo, profesionales en diferentes áreas. Hay tres concejales, tenemos uno de ellos es el doctor Guillermo Aldana que es médico, actualmente pues ya no es concejal. Está también la hermana que es odontóloga, hay también personas de los medios de comunicación, que pues tú estás incluido en esa área. Es decir, hay un grupo de personas que nos duele el municipio y que estamos viendo cómo nuestros jóvenes, en su mayoría, están optando por este tipo de situación, de quitarse la vida. Bueno, este grupo es de reciente creación, llevamos muy poco, estamos hablando de semanas y se ha consolidado a través primero de un comunicado que se realizó desde el grupo. Desde ahí se tomó la determinación de tomar unas estadísticas que tiene el municipio con base en datos reales de medicina legal y lanzar un proyecto o una solicitud para que las autoridades nos pongan atención, nos tengan en cuenta. De hecho, pues ayer tuvimos una reunión con la Gobernación y con la Alcaldía, con la Secretaría de Salud, en donde se puso en evidencia estas solicitudes que nosotros estamos haciendo. Entonces, pues ese es como el proyecto y queremos, de alguna manera, intervenir de común acuerdo con la Administración y con otros sectores que estamos invitando también, para que pensemos cuáles son las mejores estrategias. Bueno, ya se ha hablado, se ha hecho aproximación con algunos colegios, con algunos docentes, profesores. Se ha hecho aproximación con una entidad que se llama Incatec, donde una de nuestras colaboradoras, que es Viviana Silva, que ha sido una de las personas que ha estado liderando el tema, ha estado hablando de la posibilidad de unas capacitaciones para las personas, en general que esté orientado a toda la persona que quiera capacitarse en primeros auxilios de salud mental y cómo rescatar a estas personas, cómo evidenciar cuando estas personas están tomando estas decisiones. Bueno, en primer lugar, tenemos que partir del hecho de que en este momento hay una sociedad enferma. Es una sociedad que en este momento adolece de muchas fortalezas a nivel emocional y a nivel mental. Desafortunadamente, estamos viviendo en un mundo en donde la tecnología nos está arrollando totalmente. Nuestra infancia, nuestros jóvenes y adolescentes están cayendo en un mundo un poco superficial y estamos olvidando una cantidad de valores que vienen desde la familia. Entonces, yo les podría recomendar a todos que fortalezcamos esos lazos familiares, que desde muy pequeños los niños se sientan acogidos en sus casas, que tengan fortalecido ese vínculo entre los padres y entre la familia, para que los apoyen a salir siempre adelante. Y como dicen, es un dicho popular que dice, no le des el pescado, sino enséñale a pescar. Es algo que se aplica en este sentido, de tal manera que se le fortalezca esa tolerancia a la frustración. Que a veces, pues, los niños son personas a quienes se les está dando absolutamente todo, se les está entregando muchas cosas, pero no se les está enseñando a enfrentar los problemas. Esa es una base. La otra cosa es que hay personas que desafortunadamente, por herencia genética, familiar, tienen problemas depresivos.